Ahora vienes arrepentido Como si nada ha pasado Después de ser tan presumido Especialista haciendo daño Yo que juré nunca mirarte Hasta sacarte de mi vida Hoy me doy cuenta que es muy tarde Te admitiste mis papilas Pero lo que más me duele Es que no puedo olvidarte Ni de mi mente arrancarte Me rompiste el corazón Con tu engaño y tu traición Y pasaran los días, pasaran más de mil horas Para encontrar a alguien que te borre de mi historia Y pasaran los siglos, pasaran más de mil años Para encontrar la cura esto que hace tanto daño No, 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 no Pero lo que más me duele es que no puedo olvidarte Ni de mi mente arrancarte y me rompiste el corazón Con tu engaño y tu traición Y pasarán los días, pasarán más de mil horas Para encontrar a alguien que te borre de mi historia Y pasarán los siglos, pasarán más de mil años Para encontrar la cura, esto que hace tanto daño Y eso eres tú, solo tú Y eso eres tú, tú Y eso eres tú, solo tú Y eso eres tú Y eso eres tú Y eso eres tú, solo tú Tú no me enseñaste a quererte No me enseñaste a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Y eso eres tú, solo tú